Este es mi equipo señores del gran Aurora, soy hincha Van pasando los días, estamos trabajando, estamos haciendo hincapié en lo que nuestro entrenador desea y lo del día viernes y sábado creo que ha sido productivo, nos basamos, lo hablábamos la semana pasada también que analizábamos, si analizábamos el logro o el resultado el resultado es importante, creo que el logro es lo determinante, lo decíamos la semana pasada porque hemos podido llevar a cabo acciones de juego que nuestro entrenador nos solicita tratar de ser agresivos y dinámicos a la hora de atacar, la seguridad defensiva y por sobre todas las cosas la claridad para iniciar cada jugada, entonces afianzarlo en el día a día con el entrenamiento yo creo que eso va a dar la confianza necesaria para llegar muy bien al 10 cuando haces un análisis general y finalizados los 90 minutos los compañeros eran los que decían que vayamos a prórroga es decir, acá está pasando algo serio, acá hay ganas, acá hay entrega entonces en función a eso yo creo que lo de la gente sí es importante lo vuelvo a repetir y creo que ya parece una frase hecha pero lo de los compañeros fue determinante, querer seguir jugando con el calor y con el esfuerzo que habíamos hecho el día viernes, la verdad que es muy meritorio de nuestros compañeros y habla de que hay un compromiso entonces sostenerlo a ese compromiso va a ser para nosotros una premisa fundamental siempre hay cuestiones a mejorar, me parece que en los primeros minutos cuando los equipos contrarios nos cierran los espacios debería de aparecer un poquito más de idea hemos tenido ganas, nos han faltado ideas por momentos porque no hemos acelerado, no hemos vuelto impreciso entonces la toma de decisiones va un poquito con eso con el poder pensar bien, el elegir bien evidentemente de que después en el juego, en las acciones son cuestiones de milésimas de segundo pero eso se entrena y yo creo que hoy en salir jugando hoy en progresar con el balón hoy en tener alternativas de pase es algo que el técnico lo está observando y lo está trabajando yo creo que el tener una toma de decisión acertada con unos buenos primeros pases creo que es lo que el equipo necesita afianzar y mejorar y la verdad uno siempre desea estar en ese 100% y se va a sentir capaz que en un 90% porque se quiere dejar siempre un margen para que la confianza sea importante que no exista un exceso de confianza pero que sí puede existir esas ganas del día a día de venir a entrenar, de querer mejorar o al menos sostener la ilusión de que todos los días se puede mejorar yo creo que ganar te da confianza corregir las cosas a mejorar te va a hacer crecer el entrenador creo que está teniendo un ojo clínico muy fino evidentemente de que venir ayer a la tarde comenzar a trabajar circuitos de pase salidas, elaborar progresiones ser agresivo y tener opciones de pase es algo que a él le gusta y lo trabaja entonces eso nos va a hacer crecer los balones cada vez más livianos la velocidad del juego va creciendo el humedecer las canchas para darle velocidad al juego son todos factores que por ahí van atentando un poco al trabajo pero yo creo que como lo decíamos la semana pasada en estas situaciones o en estos momentos donde hablamos del gol de Bisterman el deseo de seguir trabajando seguir mejorando te va a ayudar a ponerte bien y uno lo que realmente quiere es ponerse bien y mediante el trabajo que nos está dando el profe Miguel es el camino ¡Gracias! ¡Gracias!